¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, están teniendo un excelente día. Bienvenidos a mi canal, yo soy Luis Hernández, para que me conocen. Y tal y tal como lo dice el título, bienvenidos una vez más a su sección de Fallas Pendejas. Así es, así es. Tenemos ahora de protagonista nuevamente, no en Fallas Pendejas, pero sí en el canal, un Spark que yo lo apodé, el Spark maldito, poseído, como sea. Si no han visto ese video, se los dejo en la cajita de la descripción, para que vayan a ver de todo lo que le pasó a ese Spark. Es un dolor de cabeza. Ya con ese video, no, el Spark dijo, otra vez voy para allá. Y efectivamente, aquí lo tenemos, y vean lo que era ahora la falla de este Spark. Bueno, ¿ahí se siente con fuerza el motor? Ahí está, vean, ya arranca y se apaga. Aquí yo quité la manguera de gasolina, que es la que está atrás, para ver si sale gasolina al darle marcha. Y bueno, como se pudieron dar cuenta, quité la manguera de la gas, y le estuve dando marcha, y no, no avienta gasolina, ¿eh? Pero, ya revisé reproducibles, reveladores también, y de hecho, escuchen, voy a poner el switch, y la bomba así se escucha. Quiere decir, que sí está trabajando la bomba, pero no manda gas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no tiene gas, de seguro. Pero aquí nos marca dos rayas. Dos rayas de gasolina. Ahora vamos a echarle, le voy a echar carbuclín en el cuerpo de aceleración. Ahí está, le he hecho, y le abro la mariposa, ahí está, y vamos a echarlo a andar. Y ahora vean, ya arranca y se apaga. Perfecto, ya, entonces voy a echarle gas y a ver si ya, ya con eso ya ahorita ya arranca, y perfecto, y ya con eso quedaría este carro, ¿no? Vamos por gas, vamos a echarle, y ya debería de arrancar este spark. Ya le echamos gasolina, ya está todo conectado por la parte de enfrente, la manguera, entonces vamos a darle marcha. Perfecto, ¿eh? Ya estamos al final del video de esta sección, a mí me encanta esta sección porque son cositas que dices, wey, ¿cómo es posible que te pueda pasar? O sea, no, o sea, pero pasa, ya nos dimos cuenta, tengo varios videos y no los han visto, pues, igual, búsquenos como fallas tontas en YouTube. Aquí, pues, realmente el problema fue, de hecho, también se desarmó la bomba de gasolina y la bomba de gasolina estaba rota de una patita, entonces, ¿qué hacía? Quedaba así y el flotador marcaba como si tuvieras gasolina. Por eso siempre pensaron que traía gasolina, pero no, realmente todo el problema, ahora, de este spark, después de todo lo que habíamos pasado, la vez pasada, ahora fue por gasolina, lo cual no arrancaba. Espero les haya gustado el video, si me han dado caso, porten su mano y coinciden, bye.